Bueno, interesante proyecto, se ha presentado en la legislatura provincial, tiene que ver con prevención del cáncer, nos van a dar los detalles en la siguiente entrevista, lo tenemos al diputado provincial Juan Carlos Amarilla Díaz-Zoom. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, gracias por recibir. ¿Qué tal? Muy buenos días, Liriana, un saludo muy cordial ahí a todos los trabajadores del canal. Bueno, Juan Carlos, cuéntenos un poquito de qué trata el proyecto. Bueno, concretamente, este es un proyecto sobre el cual estamos trabajando hace bastante tiempo, se impulsa a través de este proyecto la creación de un programa de alcance provincial que tiene que ver con la prevención y el tratamiento del cáncer colorectal en la provincia de Formosa. Este es el mes, el mes de marzo, el mes que está culminando, es el mes que se ha tomado en el mundo como el mes de la concientización de lo que es el cáncer colorectal. Este programa, básicamente, la idea es encontrar cinco o seis localidades de cabecera en la provincia de Formosa para que en esos nosocomios funcione un departamento con el equipamiento adecuado, con los profesionales idóneos, debidamente capacitados, dedicado a esta tarea, que tiene que ver, básicamente, con prevenir la enfermedad. Se previene detectando a tiempo la presencia de pólipos en el intestino o en el recto. Estos pólipos lo que se hacen es que se extraen y se analizan. Normalmente, como es una enfermedad que tiene muy pocos síntomas, yo diría que prácticamente nada, solamente a través del control anual a partir de los 50 años, yo recomiendo hacerlo antes porque en mi propio caso, yo me interesé en este tema a partir de un control de rutina que me hicieron. Bueno, tenía 48 años, ahora tengo 49, esto fue el año pasado, me detectaron seis pólipos, pero eran pequeños, pero ya me extrajeron para estudio, por suerte no tenía nada. Ahora, es importante, en lo posible de los 47 años, hacerse este control. Básicamente, hay dos metodologías conocidas. Uno es el control que se tiene que hacer de presencia de sangre en las heces de las personas, ese es un camino, y el otro camino directamente se hace vía endoscópica. Yo te diría que no es muy invasivo, se trata en cuestión de minutos. Se saca un turno con un especialista que puede hacer ese tipo de pesquisas, y una vez que son detectados, obviamente se procede al análisis. Pero la mayoría llega tarde a la consulta, la mayoría llega ya cuando estos pólipos son grandes, algunos casi como un puño, y obviamente los resultados en ese sentido, cuando ya se agarra muy tarde, son muy desalentadores. Para que tenga una idea de la importancia del cáncer colorectal, el año pasado, en el año 2020, 935.000 personas murieron en el mundo por culpa de esta enfermedad. Y en la Argentina, se detecta 13.500 casos por año. Y tiene una sobrevida cuando se le agarra tarde muy baja. Es decir, entre un 10 y un 15% y el resto fallece. Por eso es importante hacerse los controles a tiempo, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Si se lo agarra a tiempo, es todo lo contrario. Tiene una sobrevida del 90%. Y por eso, justamente, la idea es que trabajemos muchísimo del Ministerio de Educación, incluso, para que desde la secundaria, desde el nivel terciario, nuestra sociedad vaya comprendiendo por qué es tan importante efectuar determinados estudios, en este caso del cáncer colorectal, en su debido momento, y tomarlo como un control de rutina, que ya sabemos por las pruebas que existen en la materia, salvan vidas. Claro. Juan Carlos, bueno, ¿cómo surge, en este caso, bueno, ahí algo nos has explicado, ¿no? ¿Por qué tuviste contacto con este tema? Digo, ¿cómo surge esta iniciativa en base a lo que ya nos dijiste? Y en el interés que por ahí esperemos que también se llegue a contagiar con tus pares, hay conversaciones previas, o se hizo la presentación y se espera lo mejor. Teniendo en cuenta también ahora que estamos trabajando a través de la virtualidad, por más que ustedes sigan en conexión, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para que esto prospere? Bueno, lo primero que hay que decir es que a partir de que me hice este estudio, conocí a un profesional médico de nuestro medio, un gran técnico, científico, que es el doctor Gerardo Martín Rodríguez. Es un especialista en esta materia, y bueno, con él empezamos a trabajar en reeditar, tomar como base un trabajo que se hizo hace 11 años acá en Formosa, y darle cobertura de ley a un programa de esta naturaleza. Y el hecho de que tenga rango de ley es muy importante, genera derechos muy importantes en el ciudadano, pero también en los profesionales dedicados en la materia, porque se pueden avanzar hacia otros terrenos que implican darle mayor previsibilidad y yo te diría certezas a un programa de salud pública muy importante. Bueno, las expectativas que preguntaba son importantes, a raíz de que si uno mira las redes sociales, uno se está dando cuenta que este proyecto ha caído muy bien en la sociedad. Se empezó a dar a conocer el día de ayer, pero ya todo el mundo me ha hecho llegar su acompañamiento, algunos médicos incluso han pedido carteles para sacarse fotos apoyando este proyecto, y en los días sucesivos se van a ir dando a conocer todas esas apoyaturas, porque implican básicamente un altísimo nivel de consenso, en un punto que no tiene nada de político partidario, sino todo lo contrario. Lo que se intenta buscar de la Cámara de Diputados, por lo menos esa es la idea que a mí me motiva, es darle cobertura legal a una necesidad muy importante y que es toda una decisión política que se tiene que tomar para dar señales claras hacia la sociedad sobre la importancia que tiene la salud pública para el gobierno. Bueno, ¿cómo están planificados el año para lo que resta con esta segunda ola de la cual ya se está hablando con mucha fuerza? También, bueno, han llegado vacunas, hemos leído en las últimas horas también a la Argentina, pero aún así un poco atrasados con las perspectivas que uno tenía y con la realidad actual, lo dijo el presidente, lo difícil que es poder hoy por hoy que esto se concrete. No te escuché muy bien, Liliana, no te escuché, en la última parte. Claro, lo difícil que es que se concrete todo lo que tenga que ver con un plan organizado de vacunación, teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir las vacunas, lo dijo el presidente, aunque han llegado bastantes en las últimas horas a la Argentina. ¿Cómo ves este año parlamentario para ustedes en ese contexto? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que el año parlamentario 2020 ha sido muy malo, se ha sesionado en un promedio de una sesión por mes y honestamente me parece una falta de respeto hacia la sociedad. Se tienen previstos cuatro sesiones mensuales con trabajo de comisión, que tendría que ser, yo te diría que a diario, una comisión diferente, tratando diferentes temas, pero yo veo una legislatura muy paralizada y no hay excusa para eso, fundamentalmente porque así como la pandemia generó problemas, también trajo algunas soluciones que tienen que ver con la posibilidad de sesionar con vía telemática, vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora vos y yo, tranquilamente se podría estar sesionando, sin embargo eso no pasó en el 2020, en el 2021 está culminando el mes de marzo y el primero de marzo se inauguró el periodo ordinario de sesiones y hasta el día de la fecha no hemos tenido una sola sesión. Yo creo que más allá de la pandemia, algunos utilizan la pandemia como excusa para paralizar instituciones muy importantes como, entre ellos, el Poder Legislativo e incluso el Poder Judicial ha estado bastante paralizado y lo que se necesita es todo lo contrario, que los poderes estén a pleno trabajando y hay manera de hacerlo sin poner en riesgo la salud pública. Así que las expectativas no son tantas cuando uno mira en esas cosas, ¿no? De cualquier modo vamos a levantar la voz como lo estamos haciendo en este momento para desnudar esto, porque hay una responsabilidad detrás de esta inactividad del Poder Legislativo. Esa responsabilidad descansa sobre la mayoría absoluta que tiene el TJ en la legislatura, son 22 diputados frente a 8 opositores que somos nosotros y el vicegobernador de la provincia. En ellos dos descansa la responsabilidad de la inactividad legislativa. Yo tengo que decirte que espero que de una vez por todas se arranque este año, porque si no, lógicamente la sociedad sigue con muy bajas expectativas la tarea del Poder Legislativo. En cuanto al tema de vacunación, si bien el mundo va en búsqueda de todas las vacunas, lo cierto también es que ha habido muchas ides y vueltas del Estado argentino en este tema. Pero por supuesto, se entiende de que nuestro mayor problema, aunque no se diga expresamente, es la falta de recursos. Esto se paga en dólares, se paga en euros, y lógicamente no estamos hablando de poco dinero. Entonces siempre existen inconvenientes, y si a eso le agregamos la escasez de vacunas, lógicamente que el panorama no es el mejor. Lo importante es que el sistema funcione, que se sigan vacunando de a poco, pero que se siga haciendo fundamentalmente al grupo más vulnerable, las personas de la tercera edad, las personas enfermas, los profesionales médicos, los policías, todo lo que están, digamos, permanentemente en actividad. Me parece que está bueno que se haga fundamentalmente acá en el territorio, que la población adulta no es tan, fundamentalmente en la tercera edad, no es tan elevada. Me parece que es una muy buena oportunidad para hacerlo, no solo en las ciudades importantes, sino que en todas las localidades de la provincia. Yo he tenido llamados de Pirané, he tenido llamados de Mojón de Piero, de Buedo. Son localidades muy pequeñas, pero que me parecen que rápidamente se podría avanzar y a vacunar. Y después adoptar una política concreta respecto a aquellas localidades que son limítrofes con el Paraguay. Entre ellos nuestra ciudad de Formosa, la ciudad de Mancilla, la ciudad de Clorinda. Es decir, todas aquellas localidades en las que, por derecha o por izquierda, los paraguayos vienen pasando, que yo creo que entre los que vienen a cobrar con tarjeta de débito argentino y documento argentino, y los que naturalmente realizan una actividad de carácter comercial con la Argentina, significan un fuerte ingreso del virus para nuestro país. Me parece que por ahí hay que atender, y el Estado tiene que hacer el esfuerzo de poner todo el acento en el control de la frontera. Ese es el único camino, por eso no se explica el nivel de contagio que tenemos en Formosa. Atento que en todos los ingresos hay controles que son exhaustivos. Antes y durante y después de los fallos que se obtuvieron, a pesar de ello los controles continúan, de modo tal de que si frente a esos controles que se están haciendo, aumenta el nivel de casos, está muy claro que en algo se está fallando. Y de ese algo, no queda duda, que tienen que ver con el control de las fronteras. Bueno, gracias por la comunicación, Juan Carlos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por difundir, por ayudarnos a difundir esto. Estamos muy comprometidos con este proyecto y que ojalá encuentre eco favorable en la Cámara de Diputados. Bueno, Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de la UCR, conversaba con nosotros sobre este interesante proyecto que habla sobre prevención, un programa especial contra el cáncer. Diferente, digo, de lo que estamos acostumbrados, porque siempre la política por ahí pasa por lo partidario, en este caso, bueno, interesante, por eso justamente esta opción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!